En noticias nacionales, la administración Obama anunció protección para más de 2 millones de empleados que ganan pago mínimo o trabajan horas extra, cuidando a personas de la tercera edad. Un 92% de esos empleados son mujeres y una gran porción son hispanos. Fernando Pizarro no se emplea. Blanca Gómez ama su trabajo, cuidando a una persona mayor. La persona que yo cuido son 8 horas y ahorita estoy con una persona que son 7 días a la semana. Yo trabajo emocionalmente bien estresado y estaría bien si nos dieran un beneficio. La Casa Blanca quiere ir en ayuda de estas trabajadoras y anunció nuevas reglas para garantizarles salario mínimo y pago de sobretiempo a casi 2 millones. De estas personas que cuidan a enfermos o ancianos en sus hogares. Estamos hablando de las personas que cuidan a los ancianos, a la gente de mayor edad, las personas que están enfermos que se quedan en sus casas. La mayoría son mujeres, casi 90% y casi 12% son latinos o latinas. Y sabemos que muchas veces no les pagan el salario mínimo ni el pago extra. Desde hace más de 3 décadas estas cuidadoras o compañeras, como se les llama, han estado exentas de leyes salariales federales. Y en 29 estados no reciben ni salario mínimo o sobretiempo. Otros 16 sí les pagan estos beneficios. Sí, a mí me parece bien porque nosotros no tenemos ningún beneficio. Y pues sí, hay bastante responsabilidad cuidar a los señores. Esta reglamentación podría implementarse a principios del 2012, aunque algunos piensan que las compañías que contratan a estas cuidadoras traspasarán los costos a sus clientes. Con una población en Estados Unidos donde hay cada vez un mayor número de ancianos, el gobierno estima que habrá una mayor necesidad en los próximos años de este tipo de trabajadoras y por eso quiere que se les dé el pago justo. Desde la Casa Blanca en Washington, Fernando Pizarro, Univisión.